Moni Vidente ha hecho predicciones sobre la vida de famosos, y muchas de ellas han causado gran impacto en el mundo de la farándula. La vidente dijo que Talia y Tomi Motola podrían separarse. Los medios no dudaron en preguntar a la cantante si hay algo de verdad en los dichos de Moni. Talia aseguró que la integrante de hoy está muy alejada de la verdad ya que su esposo, y ellas tan tan bien como siempre en su matrimonio. La respuesta de la cantante imagínate ya cuántos años llevamos juntos. Nombre, para nada, cero. No le quedó como olvidar la boda de Talia, y su vestido. Imágenes tomadas de Google. Moni habló de la reacción de Talia, y de su predicción que al parecer será no cumplida. Dijo que no hay conflicto alguno entre la estrella, y ella que le desea lo mejor, relata tribuna. Talia te mando todas las bendiciones. Últimamente ha estado una polémica entre Talia y yo, y no amigos. Yo no estoy enojada de Talia ni Talia conmigo, simplemente hice una predicción para ella y que pues no le gustó. Acuérdense que son predicciones, no son afirmaciones. Así que Talia te mando todas las bendiciones. Se te quiere con el alma. La vidente le manda claro mensaje. Moni vidente dijo que espera siempre que la actriz, y cantante se encuentra feliz con su marido. Esto pese a, las decisiones no tan positivas que le llegan a veces sobre artistas. Lo cuidó día y noche. Tras 12 años madre ve a su hijo despertar de coma. Niña embarazada muere por desnutrición. Su bebé tampoco soportó. Recordemos que anunció en el programa hoy que existía la posibilidad de que Talia se enamorara de un joven cantante de reggaetón. Gracias por ver el video.